Feliz cumpleaños para ti Roxanita Se viene el invitado Especial también, el gran Casio Claro que si Para la gente del 7 de Octubre, para la gente del Cerro Camote Y ahora se viene El invitado musical que dice Muy buena, muy buena Rubia y Sol Para mi cariño Luchito Grupo España Buena Luchito A ti con mucho cariño Todos los éxitos del mundo hermano Ahora que si Y ahora Y no No se que hacer De tres corazones Solo yo perdí Nunca pensé Que en mi dos amores Frente a frente Tendrían que estar Justo en mi vida Sin ella y sin ti Sin el amor ¡Opa! ¡Cumbia! ¡Ahora sí! ¡Y ese! ¡Y ese! Quiero recordar el tiempo Que sale el tiempo Más de recordar Lo fue el que éramos juntos El amor ¡Opa! ¡Cumbia! ¡Opa! 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 Quiero recordar el tiempo Que sale el tiempo Más de recordar Lo fue el que éramos juntos Ay no, no se que hacer De tres corazones Solo yo perdí Nunca pensé En los amores Fue que al frente tendría que estar Si te diría Si te diría y si Si tu amor Pero la gente bonita es el 7 de octubre Lucho, Cerro Capote Quiero recordar el tiempo Que sale el tiempo Me hace recordar Los feyes que éramos juntos Nos hacíamos el amor Quiero recordar el tiempo Que sale el tiempo Me hace recordar Los feyes que éramos juntos Nos hacíamos el amor Para Luchito Rumbo, rumbo a España Y no nos lleva Nos va a llevar Nos va a llevar A vender ropa por allá A vender paella En un baile Ya no soporta Mi corazón Porque se fue Mi amor No dijo Adiós Que no soporta Mi corazón Resignación Resignación No me pide por favor De que me solo llorar Resignación No me pida por favor De que me solo sufrir Y ahora Para bailar Y disfrutar Todita la noche Ya se viene Yandú Ya se viene Yandú Y el barco musical Ya está listo Ahí está Nuestros 7 de octubre Mamita cremente Con cariño Con sabor Mariqua Ufranio Rosana Pratico mucho el marido Madrina Epa Jumbia bonita Dice que mi amor Ya no es para ti Ya no es para ti Dice que tu amor Ya no es para mí Que el tiempo pasó Te olvidaste de mí Quien fue culpable Quien fue culpable Quien de los dos Solo sé que no estamos Terminados Quizá mañana Nos encontremos Nos encontremos Y vuelvo a vos Juntos a hacer Juntos a hacer Juntos a hacer Para Pachín de Ceres Y Richard de Ceres En el cielo Con cariño Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poquito de tu amor Volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Y un poquito de tu amor Volveré a ser feliz Para Pachín de Ceres Y Richard de Ceres Con cariño Olguita Ya bajamos Ya bajamos Ahora si vas a bailar Dice que tu amor Ya no es para mí Que el tiempo pasó Te olvidaste de mí Quien fue culpable Quien de los dos Solo sé que nuestra voz Terminó Quizá mañana Nos encontremos Y vuelvo a vos Juntos a hacer El amor Un poquito de tu amor Es lo que quiero yo Un poquito de tu amor Volveré a ser feliz Un poquito de tu amor Es lo que quiero yo Un poquito de tu amor Volveré a ser feliz Eeeh 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 Eeeh